y bien mi gente miren como les no puedo gritar mucho porque estamos prácticamente en un lugar sagrado ahorita los traje para acá donde descansan los restos de Monseñor Romero y lo quiero llevar aquí porque prácticamente es mi primera vez que yo vengo por acá y yo quiero mostrarles a ustedes en todo para todos mis suscriptores alrededor del mundo de donde usted me vea este video lo estoy haciendo con mucho cariño para ustedes de poder llevarles aquí en donde descansan los restos de Monseñor Romero vengan síganme prácticamente aquí viene siendo como una pequeña capilla yo pienso que da como tal vez una misa o algo pero si da muy buena tenemos tenemos lo que es la historia de lo que pasó con él aquí tenemos una historia de Sané Buscar al Monseñor Romero de lo que pasó con él hace bastantes años hay palabras que no puedo decir por YouTube tal vez tal vez lo cancelarían pero aquí hay bastantes imágenes yo pienso que si ustedes tal vez en los otros videos puedan ver las imágenes también que yo prácticamente estoy viendo aquí 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 tenemos también la imagen de él cuando ya él está en su cama aquí lo tenemos también son una imagen bastante conmovedora realmente porque él fue le diría sería no sé cómo decir esa palabra porque no quiero que tú me veas a censurar el video pero si él fue privado de su vida ¿verdad? cuando él oficiaba una misa creo que fue en el ochenta o ochenta y dos o no sé no sé si estaba pequeño pero él fue privado de su vida por los gobiernos anteriores y ahorita él aquí descansa y esta es su tumba de él y está descansando los restos de Monseñor Amén prácticamente estos son sus guardianes tienen sus cuatro guardianes que lo están cuidando y esta es su manta es su fotografía de él es su manta que lo está cuidando lo parece que son sus cuatro guardianes y obviamente es un momento bastante bonito bastante pero esto no sé es algo que realmente se estremece la piel se emociona por estar aquí y saber que el cuerpo de él descansa aquí porque él prácticamente fue un mártir ¿verdad? e incluso en la piel en el segundo lugar en la piel en el segundo lugar en la piel en el segundo lugar de los dibujos una de las vidas en la piel y esto prácticamente aquí tenemos la más información de San Oscar Óscar Andorra Romero y aquí prácticamente puede ir a Internet y puede expresar y ver qué es lo que se trata y qué es lo que hay y ver el significado de los cuatro guardianes que vigilan por su cuerpo, por su alma en la descripción cuánto ya nos llegue ese día como también pueden ver, allá también en todas las lápidas de esas también tenemos todos los padres se ven que han muerto aquí, lo han enterrado tenemos todo eso, tenemos esta fotografía, pero eso es donde descansa el cuerpo como se muera en nuestro momento ya está que se muera, que se muera en nuestro momento y estamos como también ven y también tenemos lo que están diciendo en las esquinas de los evangelistas que lo cuidan a él, que tenemos están a Juan, Mateo y también Marcos y Lucas son los cuatro que ellos están deteniendo el manto de que, este como ustedes pueden ver este prácticamente viene siendo un manto y estos son los evangelistas que tienen lo cual tienen el manto este aquí es su manto para esperar la resurrección de monseñor con él en la de su manto que ellos tienen estos cuatro evangelistas son ustedes que tienen prácticamente lo que es el manto de eso quiero que él usaba su manto y aquí está su cabeza de él también e incluso aquí tiene su mano agarrada con lo que hace bastante es muy bonita la historia es triste si ustedes se van a al internet también pueden encontrar más historias sobre él más información podemos cargar como monseñor Romero es un santo canonizado no hace mucho tiempo que no canonizaron lo hicieron un santo espero que guste este video porque realmente es algo bonito a mí realmente me emociona bastante el poder venir aquí que yo me recuerdo a mis tiempos yo lo veía él por la televisión cuando él daba sus misas pero desgraciadamente por los gobiernos corruptos que habían antes quisieron deshacerse de él porque él siempre estaba con nosotros el pueblo y él siempre luchó por nosotros por el pueblo ni murió por nosotros el pueblo entonces desafortunadamente pues en verdad se deshicieron de él y hay mucha historia voy a repasar ahorita vamos a ir a le voy a contar parte final de la historia de él también que me comentaba también aquí mi amigo y vamos a salir ahorita hacia el parque así de que vamos a despedirnos pero no es así imagínense para allá y nos vamos a ir llamando hacia allá y aquí también recibimos unas muchachas estamos regalando maicillos para que ellas les regalen ahí a las palomitas miren qué bonito prácticamente y bien como les decía continuamos con la historia con la historia de Monseñor Romero mirense de que pueden ver un documental voy a ver si me puedo agarrar un documental de lo que ya está en YouTube pero si no lo logren ustedes van a encontrar puede ver de que cuando después de que él lo estaban velando lo vinieron a velar aquí a este parque aquí hicieron su velorio de él cuando de repente el ejército irrumpió y empezó a atacar prácticamente toda la gente que estaba aquí en el velorio lo cual en ese entonces también hubieron muchas personas fallecidas lesionadas este niños y todo el ejército en ese entonces prácticamente no le importó nada de lo que estaba también pasando y tuvieron que sacar lo que es el cuerpo de Monseñor Romero lo cual lo tuvieron llevar también aquí a la iglesia de Peroneto entonces el gobierno de ese entonces no quería nada porque supuestamente Monseñor Romero era alguien que realmente estaba en contra del gobierno a lo contrario de lo que ellas de lo que ellos hacían verdad así que que esta historia ha sido bastante conmovedora porque créanme de que cuando prácticamente entramos en silencio y estuvimos en frente del sepulto de Monseñor Romero es algo algo inexplicable no sé cómo explicar lo que realmente es lo que se siente pero es algo muy bonito y a la vez también da mucha tristeza porque un recuerdo en ese entonces yo he estado viendo la televisión cuando estaba pasando esto y cuando el ejército vino hicieron lo que quisieron y hicieron lo que quisieron hacer pero igual ya tendrán su recompensa de Dios así de que muchísimas bendiciones los quiero mucho y nos quedamos con estas bellas imágenes con estos pajaritos que andan aquí dando vuelta aquí con nosotros y vamos a seguir con las imágenes también a la nación nacional a seguir poquito la historia porque un ratito más ya tendremos que ir a recorrer a mi amigo Luisito que lo tenemos por ahí en una diligencia médica así de que muchísimas gracias por ver este video saludito a todos mis suscriptores suscriptores que me han logrado ver también aquí en San Salvador o donde sea muchísimas bendiciones para todos ustedes no se les olvide también suscribirse también al canal de Tío Chamba y ahí me pueden encontrar y no se les olvide en darle like y compartir en las redes sociales para poder crecer porque llevamos dos mil cuarenta suscriptores dos mil cuarenta y tres o cuarenta y seis algo así llevamos pero llevamos varios no somos muchos pero somos machos digo ok así de que muchísimas bendiciones espero les guste este video y les voy a poner un poquito el documental ahí de Monseñor Rombear Dios en gloria lo tiene a él estamos seguros así es saluditos para toditos bendiciones Dios me los bendiga y así de que hasta pronto bendiciones